Radio Guaripolo La mano se arriba y arriba y arriba y arriba El que no salta es Pinochet 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 Lloro por quererte Por amarte, por desearte Lloro por quererte Por amarte, por desearte Ay, cariño Ay, mi vida Nunca, nunca, pero nunca Me abandones, cariñito Nunca, pero nunca Me abandones, cariñito Ay, mi vida 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 Y, mi vida Ay, mi vida Ay, mi vida A ver, lo cual dice No, por quererte ¡Eso! Por amarte, por restarte ¿Cómo dice? No, por quererte ¡Epa! Por amarte, por restarte ¡Ay, cariño! dice ¡Ay, cariño! ¡Ay, mi vida! ¡Ay, mi vida! ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Pero nunca! ¡Eja! ¡Me abandone estar en el chino! ¿Cómo dice mamá? ¡Nunca! ¡Eso! ¡Pero nunca! ¡Me abandone estar en el chino! ¡Diga bailar! ¡Joder! ¡Pero nunca! Yo lloro por cliente, por amarte, por desearme. Ay, cariño, ay, mi vida, nunca, pero nunca me abandones, cariñito. Nunca, nunca, pero nunca me abandones, cariñito. Última. Nunca, pero nunca me abandones, cariñito. ¡Muchas gracias, muy buenas noches! Somos Paz Perú y los Insobernamentales. Nos vamos a dejar por 31 minutos.